¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos sobre la fecha de recarga doble de la tarjeta alimentaria en diciembre de 2020. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. El Ministerio de Desarrollo Social realizará la recarga de la tarjeta alimentaria el viernes 18 de diciembre de 2020 a aquellos que han recibido el plástico. Este mes, los beneficiarios del Plan Argentina contra el Hambre van a cobrar el doble, medida que fue anunciada por el ministro Daniel Arroyo a causa del aumento del costo de los alimentos durante la emergencia sanitaria y la proximidad de las fiestas de fin de año. La recarga de la tarjeta se hace el tercer viernes de cada mes, con lo cual, en diciembre, se hará el 18. La tarjeta alimentar es entregada a los niños de hasta 6 años y personas con discapacidad sin tope de edad, cubiertos por la Asignación Universal por Hijo. Además, el beneficio se otorga a partir del tercer mes de cobro de la Asignación por Embarazo para la Protección Social. Con la duplicación del monto, las familias con un hijo pasarán a recibir de 4.000 a 8.000 pesos y los grupos familiares más grandes de 6.000 a 12.000 pesos. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!